Estimados gobernantes regionales y locales, equipos de gobierno y enlazas territoriales de los municipios y departamentos interesados en participar en el reconocimiento territorial en gobernanza migratoria. Los invitamos a ingresar al aplicativo de postulación y diligenciar el formulario de este. Primero, deben ingresar a www.colombialider.org, dirigirse a la parte inferior del banner principal y dar clic al logo de premios, donde encontrarán los logos, el espacio del Premio Mejores Gobernantes 2020-2023 y el logo del reconocimiento en gobernanza migratoria, al que accederemos dando clic. En esta pestaña pueden encontrar toda la información relevante del reconocimiento, como galerías, cronograma o boletines, pero en este caso debemos dirigirnos al botón registrarse del apartado de inscripción. Aquí deben ingresar la información de creación del participante. En la primera pestaña, la información del gobernante como el nombre, el municipio que gobierna, el correo institucional terminado en .gov y las redes sociales. También, adjuntar los datos del enlace técnico y del enlace de comunicaciones, que se encargarán de la gestión de la postulación de los gobernantes. Finalmente, deben aceptar la política de AVEAS Data. En el correo institucional del mandatario, llegará un correo de confirmación en el que se podrá dar clic para verificar la cuenta y recibir la clave para acceder al aplicativo e incluir la información.